Pero inevitablemente el hombre tiende a mitificar su pasado, a hacerlo legendario Eso es algo de cada historiador sal Arpegio, vamos, contra viento y marea Divago entre neblina que equivale a mis diez mil días Cada canción una tormenta, entre tormentas y experiencias Una experiencia, una victoria, solo una fuerza y opciones infinitas Seguir buscando justicia y libertad Volver al punto en que recuerde la verdad Seguirte amando hasta que llegue la soledad Soy un pirata depresivo, pero con cualidad Me guio por la polar y por amor al rap ¿Qué es lo que más importa? La vida es corta y no me pienso arrugar Tamaños hay que demostrar, sabes el precio a pagar El aprenderte a levantar cuando te den la espalda los que antes daban Por ti la vida, o eso decían Más pronto cae un hablador, sabes, si es mierda Quien quiera que venga, soy pacífico, más yo tengo contienda No lograste envenenarme, solo me diste más cuerda Recuerda, cada canción en la balanza libera mi condena Este es el punto de consigna en que libero pesadillas Decadencia de una estrella que muy pronto explotará Aunque el brillo producido jamás terminará Como un meteoro en el planeta dejaremos huella Aluda ilusiones sobre lo cual razonar Devorar tu cerebro antes de pensar en matar Tranquilidad es levitar, pues en la actualidad a los madrazos todo el mundo le entra Llegó la hora de mostrar coherencia, más hechos y menos palabras De esto trata el hip hop, mi cultura, tu cultura Llegó la hora de mostrar que tú sí eres un soldado de verdad Es levantar y demostrar la cualidad Con un micrófono triunfar en tu ciudad Ya no me llames majestad, en verdad Ya no me importa la mierda Muy tarde reconoces el azul en mis venas Ya no me afectas, tus trabajos mosquean La calidad puede ser buena, pero el contenido apesta Prefiero maquetas con clase a LPs Que no vendan lealtad y amor al hip hop Por su magnífica esencia Tengo decencia y elegancia Educación sobre ignorancia Y un instinto suicida al cual no quieres provocar Hambre de amar, temor a fallar Todo es controlar, encontrar y detonar Tú eres la luna, yo el mar Si me aproximo a equilibrar, esto es ganar Como por dentro sanar No encuentro donde respirar Algunas veces no comprendo como lo he de lograr Pero ha de pasar de gusano a MC espectacular Blog de espiral con tinta negra redactar En ti no puedo confiar Esta lección es la experiencia que la vida enseña Arpegio, magia, viento y marea Es el hechizo que libera de cadenas que impiden pensar Pulsa el botón de accionar En tu cabeza hay gris materia Sal a la calle y representa ¿Cuál es tu don, tu habilidad? ¿Con qué poderes te tocó jugar en esta vida? Lo mío es rimar e improvisar como los dioses mandan Ven a inventar tu propio drama Te invito, expláyate La vida se acaba En un parpadeo eres nada En un segundo de descuido te arrebatan Todo un andar de sacrificios Y la gente como si nada El raciocinio se termina Y te incriminan de ser un demente Por explotar y yo me pongo a pensar ¿Cómo intentan que nuestra dignidad y orgullo se retraiga? Hijos de perra El murmuro no para El murmuro comienza Renuevo mi fuerza Las dudas se ausentan El poder de mi alma me permite levitar Y no me canso de soñar Que esta magia que flota en el viento Y se funde en la marea Representa la sangre en mis venas La única forma de sentir color en estos días Más nublados que Inglaterra Y en pie de guerra Un micro abierto Cacho y fardo Perros bravos Estamos listos y en la calle Así que Cuida lo que digas Tu boca es mi medida ¿Sabes? Así que aguas Palabras sacan palabras Decía mi madre Yo digo que una palabra mal utilizada desencadenará En consecuencia una gran tormenta Calla y abre Toma Chupa mi verga Justo es como fardo Utiliza un micro suave No solo doy conciencia El hardcore es mi amante Me sodomiza por instantes Para hablar y darte placer Cuida lo que digas Tu boca es mi medida ¿Sabes? Así que aguas Palabras sacan palabras Decía mi madre Yo digo que una palabra mal interpretada desencadenará En consecuencia una gran tormenta Calla y abre Toma Chupa mi verga Justo es como fardo Utiliza un micro suave No solo doy conciencia al hardcore es mi amante Te sodomizo por instantes Para hablarte y darte placer Para hablarte y darte placer Suave Para hablarte y darte placer